Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Super Smash Bros Ultimate con mi hermana Hola Muerte súbdita Vale, va a ser 5 vidas porque si no se acaba rápido Si, 5 El tiempo limitado, los CPUs a nivel 9 Y esto encendido Si, también lo quiero Items No, nada, vale Y después las partidas, pues lo que sea, da igual Perfecto Vale La voy a poner normal Si, la voy a poner normal Y con 8, va a ser 8 Va a ser un caos Todo va a ser horroroso Super horroroso No sé, se va a armar un jaleo terrible Me voy a elegir el Mario Fuego Vale, Mario Fuego no hay, así que el Mario Maker Estoy con el Smash 4 que lo tengo Y esta es la skin del Mario Fuego Me voy a elegir la del Maker, que es la que va a ser padecer al fuego Vale, toca Wow, un montón Vale, estas telas de chicas y ya Esto, ay, que es esto Esto es horrible Vale, esto es un caos Esto es lo que hace Eso es trampa un poco Pues nada, me quedo aquí Haciendo el vago Que se maten ellos Vos ibas a ganar Uy, esto es horrible No, Katy Mara Mara Eres mala Te voy a dar ahora Esto es horrible En serio ¿Quién me aguanta esto? Vale, tengo una vida Y creo que voy a morir Tengo miedo Yo me quedo aquí Uy, Katy Snake Venga, a ver Vale, Katy Esto me da miedo Quedaste segunda Muy bien Esto fue horroroso La verdad Vale La siguiente Me elegí al del maker ¿Y tú? ¿A quién te vas a elegir, Katy? Otra vez a Palutena Vale, otra vez Vale, esta vez Hay que ganar Vale, yo ya he ganado Pero tú también tienes que ganar Yo creo que puedes Yo confío en que vas a ganar Alguna partida Vale, aquí un montón de personas Esto está repleto Y una partida malísima La verdad Yo me quedo aquí Esto es horrible En serio Yo me quedo aquí Riendo No Vale Vale, me mató No, no, no No, Link El boomerang No me mató Ah, esto es un capto solita No, Link Eh, no me maté Uy, Katy ti te mando. Venga, voy a matar al Dr. Mario. Joder, me eliminaron. Qué pena. Como siempre vas a ganar tú. Vale. Vale, el Mario Maker gano. Vale, la próxima me voy a elegir otro para la próxima. Y va a ser Donkey Kong. Y tú Zelda, la que mejor se te da. En verdad, va a ser muerte súbita, da igual a quién te elijas, la verdad. Porque es dar un golpe y ya eliminas a tu rival. Es muy fácil. Da igual que sea el que mejor se te dé. Cuando te coja a Olimar, que se da fatal, da igual. Un ataque cualquiera y ya adiós. Vale, Donkey Kong. Vale, hay de Fire Emblem. Esto no me gusta. Esto no me gusta nada, en serio. Muertitos. Vale, me mató esto. Ay, no, tú un link. Dios. No. Qué horror. a ver. Tengo miedo. Eh, Katy. Tengo una vida. Tu link tiene tres vidas. Cualquier voy a poner. Vale, me mataron. Te deseo suerte, Katy. Es tu oportunidad para ganar. Tú puedes, Katy. Vale. Ahora tienes que aguantar, Katy. Tranquila. Tranquila. Tranquila, eh. Que este CPU está enfadado. Perfecto, Katy, ganaste. Qué bien. Bien, gané. Sí, sí. Es que esto es una lotería. Te puede tocar lo que sea. O todos van a por ti, o nadie va a por ti. Eso es aleatorio. Ahora, Wario. Ya sabemos cero. Vale, te digo que uno de los ocho, bueno, aparte de nosotros dos, va a ser tu link. Otra vez, a ver. Sea tu link que quiera revancha o no. No creo que aparezca otra vez. Vale, no, olvídate. Y está Daisy. Vale, quizá un cero de chico. Ah, que estoy aquí. Vale, mía. Este Ken ya me ha reventado. Me voy a poner serio abajo. Ay, qué difícil. Todo es una locura. Vale, Little Magno. Uy, vale, vale, sigo vivo. Como gane el aldeano, no me lo voy a creer. Te da mucho miedo. Oh, perdí. Uy, vale. La inkling está peligrosa. Venga, te voy a machacar con el tufo. Por favor. Perfecto. Con el tufo. Qué bien. Me salió perfecto. Wario es el líder. El ganador. Este modo nunca lo habíamos probado, la verdad. Pero está bastante chulo. Es divertido y alocado. Y es una tontilla jugarlo con una vida porque se acaba de un plis plas. Vale, King Karrul ahora. Y otra vez. Pasamos cero. Porque como lanza la corona. Bueno, los ataques a distancia son bastante buenos para este tipo de combate. Y yo creo que King Karrul no sé porque me dio la gana, la verdad. No tengo nada planeado con él, aparte de la corona. Vale. Está Terry. Uy, ¿puedes lanzar el Power Hazel? Sí, y un link. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Lo ves, la coronita? ¿Hago así, hago así? La coronita destructora. Vale, me han reventado. La coronita no, por favor. Joder, voy a perder otra vez. A ver si ganó un CPU ahora. A un montón las barrigotas. Yo creo que me han eliminado. Vale, estoy afuera, me da. Vale, somos cuatro. Uy, casi me mata ese... Espérate. Ah, link niño. Vale, no era tu link. Me asusté. Encima la misma skin. Está sombría. Pensé que venía a matarnos ese link niño. Aunque no era tu link, menos mal. Vale, ahora me voy a elegir... Espérate. Uy, qué bien. Mira, nos dieron una cosa. Un traje de mí. Ahora me voy a elegir a Luigi. Porque ha aparecido ahí, no sé. A Luigi, venga. Luigi. ¿Y tú? Aleatorio. Sí, la verdad es que tampoco me importa mucho el personaje que te toque. Esto es pura diversión. Esto hace mucha gracia. Esto está súper bueno. Es un modo que, no sé, no es muy conocido, así. También es un poco aburrido que se acaba enseguida, pero es interesante. Y esta partida. No veo, no sé dónde estoy. El capi, vale, está ahí. Mira, 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 el capi con toda esa patada, me reviento. No, en Dede, no. Cuidado que las... Vale, me van a reventar, yo creo. Vale. Es que, mía, tocas al Donkey Kong y te matas. Mejor voy a empezar. Esta partida es la peor, en serio. Esta partida... Mira, yo me quedo aquí quieto. No, le me da... A ver si le doy a alguien con... La burla hace daño. Va, esta llama es muy peligrosa. Cuidado. No, porque... Te voy a dar... Porque siempre gana. No, no siempre. Es perdido. Yo me quedo aquí. Mira a Sonic y a... Rey de Dede. Joder. Rey de Dede tiene tres. Eso no se puede permitir. Vale. Alinear a Lucina. Vale, el Sonic le... Es que, mía, va a ganar a Rey de Dede. Te quiero eliminar, Katia. Vale, es que me van a reventar. Lo estoy viendo. No, no, no. Esas cosas me matan. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí escondidito. Vale. Joder, me dio ese fuego. Tengo miedo, tengo miedo. Vale, me mató Lucas. Ganó Lucas. Qué bien. Primer CPU que gana. Muy bien, Lucas. Este me ganó, me dio con su llama y me reventó. Pero bueno. Vale, que de tercero o algo aceptable, que digamos. Vale, esta va a ser la última partida. Y me voy a elegir a un Limar, que no me gusta para nada. No sé, para probar. No sé, para probar. Yo voy a... En Cinelloa, vale. A mi Bolívar no me gusta nada, pero no sé, pero la verdad es por qué me lo elijo. No sé, para probarlo. Bueno, es horrible. No sé. De pequeño no me gustaba nada en el... Vale, y aquí un... Bueno, pero es un personaje bueno también. No, bueno, por aquí no puedo. Hay quien sé que le gusta y ya está. Sí, sí, da igual. Con un Ice Clive. Que en Smash 4 no volvieron. No Ice Clive ni Snake. Vale, aquí cuidado. Cuidadito. No a Donk encima. Es que... Mira, mira, estoy aguantándome. Vale, me reventó. Esto es sobrevivir. Mira, me voy a quedar aquí. Jo, está reventando. Me quedo aquí. Aleluya. No. Apreta acercarte ahí y te da. Uy, quedamos tres. Esto da miedo. No, no, ¿por qué el Wolf? Que os matéis, por favor. Vale. No, no te creo, porque... Jo, me dio. Vale, me mató el Wolf. Ganó. Qué bien. Clash, que con IMAX se me da fatal, pero da igual. Ganó otro CPU. Hacemos la última. No, 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 esta es la última ya. O no, o hacemos otra. Bueno, venga. ¿Quieres otra? Sí. Pues venga, la hacemos. Da igual. Ganó a un Dorf. Uy, con la espada, WOS. No sé. Venga, quien sea, aleatorio, venga. Aleatorio. Y yo gano un Dorf. Con la espadita, WOS. Me cargo a cinco CPU a la vez, yo creo. Ay, no, gano un Dorf. Y qué, no, también me pueden dar. Vale, te tocó Pichu. Pichu. Encima está ahí en el medio. Es que mía, está partida. Por Dios, horrible. ¿Hay objetos o no? No, no, no hay. Acércate. Mira, tengo cinco vidas. Vale, me mató y me pago. Uy, no, planta piraña me dio y no me mató. Esto es una locura. Vale, metan ahí. Lo mía, esto es un caos total. Acércate. Vale, metan ahí. Que te creía. Pero, ¿por qué me hablas? El Falco aguantó. No, no, no. No, tengo miedo ya. No. No, no te creo. ¿Cómo fue eso? No puede ser. El Falco ganó. Porque la pantalla, buah. Este Falco fue muy malvado, eh. Eso ya te lo digo. Este modo está súper divertido. Hay que probarlo más veces. Y bueno, chicos. Esto ha sido toda la locura de este video. Esperemos que os haya gustado. Y adiós. 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 Adiós.